¡Tres, cuatro! Actúa este fin de semana en Segovia y que de hecho vienen a presentarse oficialmente aquí en Segovia es así. Ellos son Despendables, por lo menos algunos de sus componentes. Chicos, Darío, Ernesto, bienvenidos a Segovia es así. Muchas gracias. Somos dos de seis, somos seis en la banda. Lo importante, lo primero que tenemos que decir es que no habéis podido venir todos, pero la banda está formada por más gente. Sí, yo invité a todo el mundo ayer, pero unos tenían unos compromisos, otros otros. Es que a esta hora de ayer es complicado venir aquí. Pero bueno, trataremos de hacernos una idea, porque os vemos ya preparados, de cómo es el sonido del grupo, el sonido de la banda. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, de estos seis componentes, yo creo que ya conexión con el mundo de la música teníais todos de antes. Sí, la verdad que sí. Somos, como el nombre de la banda dice, traducción en España, mercenarios. Y cada uno venimos de un grupo diferente. Hay tres ex de Rock Service, dos componentes actuales de Metalmania y Miguel, que es de Andrómeda. Y Exomonion, o sea que fíjate tú si hay buena mezcla ahí. ¿Y eso por qué? Porque decidimos, teniendo ya otros grupos o viniendo de otros grupos, unirnos y crear este nuevo. ¿Qué tiene este grupo que no tengan los demás? Bueno, a ver, el grupo donde estábamos nosotros desapareció. Y entonces nosotros queríamos seguir con la propuesta de las versiones aquí en Segovia. Bueno, Segovia y por toda España, si Dios quiere. Y nada, pues Pablo y Carlos Lechón, que ya había estado con nosotros anteriormente, se unieron a nosotros. Y Miguel también, para este mismo rollo de hacer versiones y pasarlo bien. Y ahí estamos, a estrenarnos este sábado en la Big Club con Che Marrero. Porque todo esto, lo de reuniros como un nuevo grupo, ¿cuándo sucedió? Pues esto ha sido de la noche a la mañana casi, en septiembre, entre septiembre y octubre. En apenas hace dos meses, no lleva. Hace dos meses nada más. Lo que pasa es que había muy buena predisposición por parte de la gente y enseguida se montó el grupo. Y ya llevamos trabajando como un mes y medio largo, ensayos y tal. O sea que, y muy bien, la verdad. Y cómo es vuestro sonido, porque hablabas de las versiones, hablamos también del rock, pero todo esto seguro que le dais un carácter, un estilo propio. Pues mira, sí, ayer hablábamos, Ernesto y yo, del sonido que está teniendo este grupo. Realmente ahora lo que vamos a hacer va a ser una versión en acústico que, como muestra de rock internacional, está bien. Pero es que el sonido que tiene esta banda es como muy aplastante, diría yo. Es como, para los que conocen Motorhead, es algo parecido a Motorhead. Es una cosa muy fuerte. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña muestrecita aquí en acústico y ya está. Bueno, lo dices con una sonrisa en la boca, yo creo que estáis contentísimos con el resultado de estos primeros meses de trabajo. La verdad es que esta banda tiene una base rítmica que parece, como yo digo, un bulldozer. Es una cosa... Y luego este señor de aquí que toca las teclas como nadie, pues yo estoy encantado con esta pandilla de chavalines porque realmente son todos chavalines. Podría ser su padre. Bueno, en tan poco tiempo os habéis decantado por las versiones, pero yo no sé si tenéis pensado en algún momento, poquito a poco, empezar a escribir vuestros propios temas. Yo creo que esto va a ser, vamos, imposible de evitar. O sea, al final, yo creo que en menos de un año, año y pico, seguro que ya empezamos a componer algunas cositas. De momento las versiones porque funciona bien y porque a la gente le gusta mucho ir a escuchar versiones y tal. Luego siempre hay disparidad entre los músicos y tal. Algún temita se irá colando por ahí, ¿no? Sí, bueno, poco a poco iremos... Yo creo que sí. Yo creo que Ernesto tiene muchas ideas y todos los chicos tienen muchas ideas para hacer canciones. Yo me he dejado llevar algo a Portarendro, me he dejado llevar. Bueno, este fin de semana, como decíamos, os vamos a ver en la presentación más oficial. Vais a estar en la sala Beat Club, pero en realidad este concierto sabe un poco a recuerdo, ¿no? Porque el año pasado con otro grupo, con Rock Service, tuvimos un concierto similar, digamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, iba con Che Marrero también. Y bueno, sí, por esta época Rock Service hacía años y fue una celebración de cumpleaños. Esta vez, pues, es como una especie de bautismo. El hogar de un cumpleaños es un bautizo. Pero bueno, yo espero que la gente responda. Las entradas ya llevan a la venta cinco días, seis días en Totem. Y yo creo que merece la pena ir a comprar las anticipadas, ¿eh? A la gente de Segovia que vayan... Que se acaba, que el sábado por la mañana las retiramos. ¿Qué vamos a poder ver? Ya última invitación para los segovianos que nos están viendo. ¿Por qué no se tienen que perder esta puesta de largo? Pues no se tienen que perder esta puesta de largo porque principalmente viene Che Marrero con nosotros, que Che Marrero es la cabeza de este cartel y es un músico bastante reputado ya a nivel casi, te diría, internacional. O sea, ha sacado un disco que ha estado número uno de ventas en Amazon varias veces y al tío hay que escucharle, ¿eh? Para apreciarlo. No sé si tiene mucho que envidiar a los grandes como Satriani y Steve Vai, ¿eh? A la hora de tocar la guitarra. Es un fenómeno, además, es un tío grande y da gusto tocar con él. Y luego, bueno, pues nosotros aquí, pues, el que no se quiera perder una mezcla explosiva como las que os he contado antes de lo que eran los rock service con Metalmania más Escomunion, eso es un cóctel explosivo, explosivo. Y hay alguna sorpresita de colaboraciones, con gente, amigos y tal. Va a estar divertido, yo creo que no deberían de perderse. Bueno, lo mejor, yo creo que lo mejor para convencer a la gente es que os escuchemos. Como les decíamos, es solo una pequeña muestra adaptada de cómo es el sonido de The Spendables, pero lo mejor, como decíamos, que os escuchen los segovianos. Así que yo os dejo, que os habéis venido muy preparados para que nos mostréis cómo es vuestra música. Me voy a separar un poquito más. Ese toque imprescindible. Hoy no me he traído el pañuelo ya para el directo. Pues les dejamos con ellos en directo en Segovia, es así. Muchas gracias. 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 A ustedes les espero mañana con muchos más contenidos aquí en Segovia es así. Gracias por acompañarnos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.